He estado esperando más de 3 años por estos Yeezy Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor Yo hoy me siento realizado porque les traigo uno de mis Yeezy favoritos Que fue un dolor de bolas conseguirlos, así que comienza el video Los Yeezy Basketball Quantum tienen una gran historia detrás Comenzando el 19 de abril del 2018 cuando se filtró la primera imagen de los Quantum Al principio se pensaba que solamente era un sample del montón, hasta su confirmación oficial Después, el 27 de julio de ese mismo año, se compartió el calendario de los Yeezy para el 2019 Apareciendo el Quantum como uno de los release del año Y finalmente Kanye, el 19 de septiembre, sube una foto bien mamalona con los Quantum Confirmando el nombre de la silueta y dándonos la primera imagen oficial de esta Yee, el autoproclamado dios Kanye, seguiría publicando fotos de la silueta Y no se sabría nada de su fecha de lanzamiento Fue hasta finales del 2019 cuando se informa que los Yeezy Basketball Quantum Saldrían en la semana del All Star del 2020, con sede en Chicago Y a los pocos días se anunciaría que los Yeezy Basketball Quantum serían una exclusiva para Chicago, ciudad natal de Kanye Durante la semana del All Star comenzarían a salir unos carros tipo tanque regalando a los Yeezy por toda la ciudad Volviéndose toda una locura Gente caminando sin sus papus porque se los tuvieron que dar al vato del camión para que les diera los Yeezy Gente quitándose sus papus para probarse los Yeezy Y todo esto estaba pasando en Chicago Una ciudad que pues es fría y aparte están a menos 10 grados Imagínense toda la locura que fue esto Esto estuvo increíble porque creo que es uno de los release más bonitos en cuanto a dinámica Y también en cuanto a concepto Porque estos tanque creo que aparecen en videos de Kanji West Y también se me hizo muy bonito que este release solo se diera en Chicago Porque fue un regalo de Kanji hacia su ciudad Pero no todo era dulces, colores y muchas flores Como tu ex te lo planteaba Sino que iniciaría una pequeña confusión Porque saldrían dos versiones de los Quantum Una para jugar basquetbol Que serían los Yeezy basquetbol Los del video de hoy Y otra para el uso diario Los Quantum La diferencia de las dos versiones Es que los basquetbol son más altos Tienen menos material reflectivo Y el exoesqueleto está hecho de plástico Mientras el exoesqueleto de los Quantum Está hecho de textil Son más bajos Y tienen más material reflectivo Se supone que hay dos versiones de esta silueta Porque la NBA no permitió el uso de los Quantum originales Por lo cual se tomó la decisión de sacar dos versiones Uno para la duela Y otro para la vida diaria Tendría que pasar un largo año Para volver a tener la oportunidad de conseguir los Yeezy basquetbol Quantum Ya que a inicios de febrero hubo un restock de la silueta Pero ahora sí a nivel mundial Por su historia Creo que son los Yeezy con más misticidad Y a su vez son los menos hype Mostrando el continuo declive del interés del consumidor a los Yeezy Todos amamos a Kanye Bueno, menos Taylor Swift Y probablemente Kim Nos emocionamos cuando dijo Yeezy para todos Pero esto al final está matando la exclusividad de Yeezy Y quitándole la importancia a las nuevas siluetas como son Los Yeezy basquetbol Además, crearle dos versiones no le ayudó para nada Por eso quería contarles el background de los Yeezy basquetbol Quantum Para darles una idea de lo que son Y por qué deberían de ser más valorados y no despreciados Imagínense Yo conseguí mi par en la página de Adidas Tres días después del lanzamiento Eso cuando había pasado con un Yeezy de hype intermedio Nunca Pero no estamos aquí para hablar de la decadencia de Yeezy Si no estamos aquí para hablar de la excelente silueta Que es el Yeezy basquetbol Quantum Así que seguimos con el video La caja es la tradicional de los Yeezy Tiene el nombre de la tecnología del par Boost en un costado En otro costado tiene el logo de Adidas Y del otro lado la información de la silueta El nombre del par Basketball se encuentra en la parte superior de la caja El Yeezy Basquetbol Quantum está construido sobre un textil llamado Prime Knight Y tiene un plástico en forma de exoesqueleto arriba del textil Contiene neupreno en la parte de la lengüeta Y termina en la parte del tobillo El toe está hecho de suave Yeezy sin Boost es como Shirt sin burro Por eso el par cuenta con la tecnología Boost El par cuenta con detalles reflectivos En la parte interna y externa se puede ver un patrón de montaña En el talón se puede ver que está lleno de material reflectivo Este detalle fue el que provocó su baneo dentro de la NBA Según la mejor liga del mundo El detalle reflectivo del talón puede llegar a distraer a los espectadores Además de este problema Se le suma la queja de nosotros los consumidores Por el control de calidad Algunos de estos modelos estaban pésimamente pintados Y se veían partes sin reflejar El mío no es la excepción Tiene ahí una manchita sin reflejar Y se ve raro También se comentaba que la línea del talón No se conectaba con la parte del neupreno de manera correcta Si eres muy detallista Eso te puede causar un conflicto Como de ¿Por qué no está junto? Yo digo que este detalle no está mal Si no es más por la construcción del par Que es algo complicado Que una parte de plástico quede con una parte cosida ¿Saben? Dos piezas unidas Es algo complicado Pero si eres muy detallista Esto probablemente sí te cause algún problema En cuanto al tallaje Yo te recomiendo irte a la talla Pero recuerda que cada pie es un universo distinto Así que si tienes la posibilidad de probártelo Pruébatelo ¡Gracias! 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 Para mí los Yeezy Basketball Quantum Son una pequeña joya infravalorada Por el exceso de Yeezy's en el mercado El diseño concuerda con el nuevo estilo de kanji Y su equipo creativo Han estado creando pares futuristas Que muestran un tipo de exoesqueleto Es como si estuvieran en un futuro Y los hombres usáramos huesos de armaduras Para darnos en la madre La calidad del par es muy buena Quitando el material reflectivo Porque este sí deja mucho que desear Además, si ya te banearon ¿Por qué haces dos versiones? Y a la que se supone que es la Pro La de Basketball Le quitas un poquito el material reflectivo Para que no refleje tanto La verdad creo que es algo Que no deberían de haber hecho Adidas Pero bueno, ya lo hicieron Y otra cosa que me causa curiosidad Es que el par de kanji brilla de manera amarilla Y estos no Aparte el de kanji brilla más que Los dos modelos que sacaron al final De ahí la silueta es muy pero muy cómoda Me mama el boost en siluetas de basket Neta es otro trip Son de mis Yeezy favoritos En cuanto a diseño Se me hace algo muy original Que grita Yeezy por donde lo veas Además de su historia De cómo salió al mercado Y que tuve que esperar 4 años Para poderlo tener Creo que le dan un plus Y personalmente a mi me aumentan la experiencia Y me hacen querer más estos Yeezy Pero esta es mi opinión Yo quisiera saber la tuya ¿Te gustan los Yeezy Basketball? ¿No te gustan? ¿Cuáles son tus Yeezy favoritos? Déjanos en la cajita de los comentarios Lo que pienses Recuerda dejar tu like Suscribirte al canal Y visitar nuestra página de Instagram ArrobaTankers Donde todos los días subimos Las noticias más importantes Del mundo de los sneakers Muchas gracias por ver este video Nos vemos al siguiente Chau Chau